Muy bien, ahora información internacional, está Chipre al borde de la quiebra. Situación muy complicada, Pedro Brieger. Sin lugar a dudas, presionaron desde la Unión Europea para que el presidente de Chipre acepte lo que le impone la Unión Europea y efectivamente terminó aceptando después de varios chantajes. Es más, los negociadores chipriotas decían que cada vez que planteaban algo en la negociación con la Unión Europea, a la media hora le planteaban otra cosa. En síntesis, el presidente de Chipre dijo, medidas dolorosas y necesarias. ¿Cuáles son estas medidas dolorosas y necesarias? Le van a quitar el 30% de los depósitos a los que tengan más de 100.000 euros ahorrados en un banco. Escucharon bien, no se puede hablar de un impuesto, esto es directamente una confiscación de los depósitos. Algo que la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional durante años dijeron que nunca harían. ¿Recuerdan las palabras de la seguridad jurídica? Lo mencionábamos la semana pasada también. ¿Qué pasó con la seguridad jurídica? Control estricto al retiro del dinero es lo que va a pasar esta semana. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a suceder, cuánto dinero van a poder sacar los ahorristas. Por ahora, los dos principales bancos pueden sacar 100 euros por día. No más que eso, mañana y pasado son días claves en Chipre. Uno de los bancos más importantes, el segundo más importante, directamente va a quebrar, van a quitar los depósitos, lo van a llevar a otro depósito. En síntesis, una economía de casino, como dijo el ministro de Economía de Francia. Lo que pasa es que el ministro de Economía de Francia sabía muy bien que este modelo fue alentado por la Unión Europea durante muchos años. Ahora se quejan y dicen, esto no puede funcionar más. ¿Para qué no va a funcionar más? Para los pequeños ahorristas. Seguramente para los bancos, que van a ser salvados, va a seguir funcionando.